¿Qué es el quirófano? Si llegara a fallar en alguna sala esto, no hay necesidad de cerrar todo el quirófano, únicamente la sala correspondiente. Ahora contamos con unas lámparas, las cuales primero nos pueden dar una mejor iluminación y segundo son más eficientes para centralizar y focalizar la luz. En los últimos años he sido testigo de la iluminación de las limitantes en la infraestructura en los quirófanos, lo cual nos brinda no solo la capacidad de otorgar una atención segura para la paciente, sino también para nosotros como prestadores de salud. Quiero agradecer habernos apoyado, darnos las herramientas necesarias para seguir en el compromiso para la atención a las pacientes y en este trato por un buen trato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!